Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. Por urgencia, ante la contingencia del COVID-19, la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración adjudicará los 21 millones de pesos para la compra del Hospital Móvil. Así lo adelantó el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, quien explicó que anteriormente se había pensado en el hospital para eventos masivos como el Festival Internacional del Globo, el Festival Internacional Cervantino, la Feria de León, el Rally México y también para incidentes. Comentó que al tener una urgencia de atención por la contingencia sanitaria de la pandemia, conocida como coronavirus, se adelantará esta compra. La Arquidiócesis de León hizo el llamado a los fieles católicos ante la emergencia sanitaria que se vive en todo el país, de cooperar con las autoridades sanitarias y han ordenado suspender todas las ceremonias y actividades de carácter público en las iglesias para prevenir el coronavirus. A través de una circular dirigida al pueblo de Dios que peregrina en la Arquidiócesis, se pide ver la contingencia con ojos de fe y mente razonable para tomar conciencia y responsabilidad y como medida para prevenir, invitó a resguardarse en los hogares para evitar la exposición a un posible contagio. Alfonso Cortés Contreras, arzobispo de León, señaló que ante la gravedad que conlleva la situación por el coronavirus, se consultó al Consejo del Gobierno Pastoral del Arquidiócesis y consideraron conveniente dar la instrucción de suspender todas las actividades de carácter público como catequesis, procesiones, fiestas patronales, peregrinaciones y demás. En caso de que la plataforma digital Airbnb no indemnice a las familias de los jóvenes que fallecieron en una explosión el año pasado, legisladores locales solicitarían a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que no le permita brindar servicio en este estado. De acuerdo al legislador panista Miguel Ángel Salim, se le dará un plazo de dos meses o antes de que se apruebe la ley para hospedaje de plataformas digitales para que la empresa le brinde apoyo a los familiares o se pedirá al gobierno federal que le baje el sistema a la plataforma hasta que no resuelva la situación. Desde hace poco menos de un año, las familias de Marcela Villarreal, María Fernanda Meneses y Elías Azcari Marún, además de Katia Valentina Muñoz, quien resultó lesionada, no han recibido apoyo de esta plataforma. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y más tarde no te pierdas el siguiente bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.